23 de octubre del 2021, Guayaquil. Nos encontramos aquí en la penitenciaría litoral de Guayaquil. Nos dirigimos a usted, señor presidente de la República del Ecuador, ministro de la defensa. Somos unos presos humildes. Nos encontramos atemorizados por el pabellón 3, 5, 6 y 7, que es conformado por la mafia de los águilas y fatales. Se encuentran haciendo armas cortopulsantes, platinas, trincheras, provocando la demás guardia de los otros pabellones que se encuentran en tranquilidad. Vienen y están preparándose para la guerra. Quieren guerra. A esas personas no les gusta vivir en paz. No quieren la tranquilidad de los otros pabellones. Nosotros, los privados de libertad de los otros pabellones, estamos corriendo riesgo con esas personas que les gusta sino vivir en guerra. Señor presidente de la República, esas personas quieren invadir el pabellón 2, 10, 8 y 9. Por favor, denos una solución, ustedes que son las autoridades del Ecuador. Muchas gracias.